Muy buenas tardes, nos encontramos en la hermosa ciudad de Gutiapa y acabamos de tener un encuentro con candidatos a nuestro nuevo grupo de formación de agentes comunitarios y entre los invitados que tuvimos está la compañera Vilma, que fue graduada de nuestro grupo anterior y queríamos darle la bienvenida y tener un breve diálogo. Vilma, muchísimo gusto verte de nuevo, quieres decirnos quién eres y algunos datos personales para que puedan conocerlo. Mi nombre es Vilma Padilla, también me gradué el año pasado en un diplomado de la Universidad de la Universidad de La Habana, tengo 48 años y soy de la aldea Salidramas. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha sido tu experiencia después de la formación y qué específicamente estás haciendo ahora por el desarrollo comunitario? Sí. Ahora actualmente lo tenemos en cuartos de mujeres donde llevo el cargo de secretaria, trabajamos en la universidad, en la universidad, en la universidad, en la universidad y en la universidad, también en la universidad y en la universidad. ¿Qué tan importante has visto esos temas y cuál es la situación en cuanto a género, específicamente en las comunidades donde trabaja la red en la que tú participas ahora? Ahora actualmente están como los hombres más civilizados, por decir. Un ejemplo, están como ya se forman y ya entienden ellos a qué es género. Entonces son hombres que también vienen y participan del trabajo en la red de mujeres. Sí, claro, claro. Así trabajamos. Siempre en conjunto, varones y mujeres. Y mujeres, muy bien. ¿Qué planes tienen? ¿Qué es la proyección que tienen? ¿Cómo piensan trabajar en los siguientes años para abordar este tema de género, de inequidad de género que es el problema en las comunidades? Siempre llevar a acuerdos con los, tanto hombres como mujeres, y impartir talleres sucesivamente, para que no sea acomplemado en la zona social, sino que sea la técnica de equilibrados. Muy bien. Es un tema que vamos a tratar también con el nuevo grupo. Tú y la red estarían dispuestas a apoyarnos, integrarse, darnos charlas, traer la temática y permitir que estos nuevos agentes se involucren al trabajo de ustedes. ¿Qué posibilidades de coordinación? No, claro. Siempre y cuando sea un equipo que tenemos, y me imagino que sí cooperamos todos. Muy bien. Muchísimas gracias, Brima. Te felicitamos. Deseamos que sigas haciendo un buen trabajo de las comunidades y que lo vamos a contar contigo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Brima.